Música Yo creo que el trabajo de los últimos años, el seguimiento a los programas deportivos, a la universidad, nos ha dado la oportunidad de tener una cosecha de logros muy importantes, como son las universidades y en diferentes disciplinas. El haber tenido la oportunidad de tener infraestructura, el de mantenerla, el de tener entrenadores capacitados, el de tener un proceso selectivo de atletas, pues nos da la oportunidad de que el programa se consolida y yo creo que somos una universidad de potencia en el deporte nacional. No existe sitio más alto que a donde ha llegado la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se ha erigido como el ejemplo a seguir, tras casi una década de estar en la cima, al acumular nueve títulos al hilo en la máxima justa deportiva estudiantil de nuestro país. ¡En casa, todo lo que les rujes! ¡Vamos por la décima continua! Los tigres irán en búsqueda de cazar su décimo campeonato consecutivo y doceavo en su historia. Se acerca el momento de luchar por ese sueño y qué mejor que hacerlo frente a su gente, de sentir el apoyo, de vibrar con cada competencia y de celebrar un triunfo más, pero ahora en su casa, albergando la Universidad Nacional 2015. Con atletas que han dejado atrás la presión de ganar y se han acostumbrado al éxito, el optimismo y seguridad en el entorno felino es total. Dudo que haya un solo deporte en el que no nos dan como un rival a vencer, pero somos como que la envidia también de muchos, tanto en lo académico, en los apoyos que tenemos, son demasiados, en instalaciones, somos súper privilegiados. Entonces yo creo que las universidades nos ven como un punto de referencia importante. Y cómo no sentirse así, si los tigres de la UANL son los únicos que a lo largo de las universidades nacionales se han alzado como campeones dominando tanto el rubro de puntos como el medallero. Pero la clave del éxito no se tiene en una varita mágica, para esto se ha necesitado del arduo trabajo, impulso y amor al deporte de hombres como el doctor Jesús Anser, rector de la máxima casa de estudios de nuestro estado, que ha establecido estrategias y visiones para alcanzar una meta en común. Pero pues yo creo que es el seguimiento que la universidad, la universidad tiene un plan de una planeación estratégica, que son las visiones. Hemos tenido una visión 2006, una visión 2012, una visión 2020, y en todas ellas hemos incluido el deporte, de tal forma que el tener yo la oportunidad hoy de dirigir la universidad, pues es la oportunidad también de consolidar estas etapas previas, que ahora en este momento son yo creo que de primera calidad. Otro bastión que ha trabajado de la mano con la rectoría para lograr la potencialización del deporte en la UANL es la Dirección General de Deportes, encabezada por el ingeniero Jaime César Vallejo. Nosotros queremos ser campeones en todo, queremos ser campeones en la organización, queremos ser campeones en la infraestructura, queremos ser campeones en la parte operativa, queremos ser campeones en la manera en que atendamos a la gente y queremos ser campeones desde el punto de vista deportivo. En la Universidad Autónoma de Nuevo León, invertir en el deporte se ha convertido en un hábito, pues cada peso gastado en ese rubro es una inversión que vale la pena. Yo creo que una inversión natural de una institución educativa debe ser el fomento del deporte. Las universidades grandes del mundo, como lo vemos en Estados Unidos, pues invierten en el deporte, todas, en cualquier parte del mundo, porque la etapa formativa de un joven no nada más es lo académico, son los valores, la integridad, todo lo que le tenemos que dar de conocimiento, pero además debe estar también el estilo de vida saludable, el deporte como un fomento propio, entonces eso no tiene discusión. Actualmente la UANL cuenta con infraestructura deportiva de primer mundo, sus instalaciones y complejos son los mejores equipados de las universidades de México para la práctica y desarrollo de competencias en diversas disciplinas. Ya hemos estado revisando instalaciones y tienen de primer nivel este tipo de instalaciones. Sabemos de la capacidad que tiene la Universidad de Nuevo León, el doctor Jesús Anser, una persona muy comprometida con la universidad y más con el deporte en el país, vemos que obviamente esta sería mejor organizada que las anteriores. Si se quisiera nombrar a todos los atletas que han hecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León un gigante deportivo, seguramente pasaríamos a olvidar alguno de ellos, pero un hombre que dejó una huella imborrable para los tigres en las universidades nacionales es Homero Morales, karateka que puede presumir tener la colección más grande de medallas logradas con 21 preseas, de las cuales 18 fueron de oro. No, es algo que no tiene precio, esos colores quedaron tatuados en mi corazón, estoy muy agradecido con la universidad, ir a la universidad y que te vean con el color amarillo, azul, es algo de, ay, es de tigres, o ya llegaron los de tigres, una satisfacción muy grande, ese respeto que sienten hacia la institución. Soy el tigre de tigres, señores, me respetan en la universidad, y aunque vengan y me hagan miradas, nunca van a tener mis medallas. Pese a dominar las universidades nacionales, el programa deportivo de la UNL no se pone límites, va más allá, y cuenta con un ambicioso plan de desarrollo de atletas de alto rendimiento y exitosos, como lo son la medallista olímpica Mariana Vitia, las campeonas mundiales Paula Longoria y Samantha Salas, los gimnastas Daniel Corral y Ana Lago, la ciclista Sofía Riola, el boxeador Adrián Estrella, los canoistas Jesús Valdés, Karina Lanis y Marisela Montemayor, la clavadista Alejandra Estrella, y el nadador José Ángel Martínez, entre muchos otros. Entonces creo que ya la universidad está en una etapa de ese cambio que lo he mencionado, es decir, atletas de alto rendimiento, y los ejemplos claros que me acaba de mencionar son típicos, los que han podido desenvolverse y sobre todo trascender con medallas. Creo que hoy la universidad debe de ser un cambio, debe ser una universidad muy consolidada y entrar en la etapa del alto rendimiento. Creo que esto ya sería un paso más, porque nacionalmente creo que estamos muy por encima, pues creo que tenemos que seguir con el siguiente nivel. En esta institución educativa prevalece un apoyo integral para sus atletas, los apoya en su alimentación, en su hospedaje si son foráneos, y les da el fogueo necesario para seguir creciendo en cual sea su disciplina. Es por eso que se desarrolla un fuerte sentido de identidad, de llevar en el corazón su escudo, de tatuarse en la piel los colores azul y oro, representando a más de 170 mil estudiantes. Es un orgullo indescritible para los tigres. Es muy fácil. Digo, a mí se me enchina la piel cada que escucho el himno de la universidad, y no solo a mí, a muchos compañeros. La verdad es que todos los que llegamos a Tigres nos ponemos realmente la camiseta, pero porque eso es lo que recibimos. O sea, recibimos tanto que la verdad es que todos nos comprometemos al 100%. Traer la U aquí es como traer el corazón abierto para todas las actividades que hacemos. Es el compromiso, es el tatuaje, como dije anteriormente, y el amor que podamos tener por nuestra universidad. El que no quiera la universidad no tiene nada que estar haciendo aquí. Que nada más la universidad es un gran eslogan, es un gran principio para que los proyectos que se puedan tener sean proyectos exitosos. Así deben decir de la UNI, yo soy de la Universidad Autónoma, y ahorita ya lo dicen, y lo dicen con bastante propiedad. Creo que el sentir la camiseta es lo que me da la satisfacción de decir también misión cumplida. Es así como en la Universidad Nacional 2015, el rugido del tigre se perfila para volver a escucharse en lo más alto, confirmando que la UANL es la número uno. Orgullosamente universitarios, orgullosamente tigres. Somos el equipo de atletismo, y estamos listos para rugir. ¡Vamos por la décima! Gracias, Eves. Mucha suerte en esta universidad. ¡Vamos! Estamos listos para rugir. ¡Esta universidad es nuestra! Hola, soy Agustín Murillo, tercera base de los Sultanes de Monterrey. Quiero que sepan que Sultanes de Monterrey apoyamos a tigres. Vamos por todo en la universidad. ¡Esta universidad se queda en casa! ¡Estamos listos para rugir! ¡En casa solo tigres rugen! Con el público, con toda la universidad apoyando, y con la motivación de estar en casa, pues yo creo que hay una garantía. Yo no tengo duda que vamos a ser campeones en este año, y voy a terminar mi rectorado con los seis años, con el campeonato nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!